Por indicaciones del diputado presidente, voy a conocer el orden del día. Sesión para el coordinador número 7, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional, orden del día. Lista, primero, lista de presentes. Segundo, declaración de cónmigo legal y en su caso, instalación formal de la sesión. Tercero, lectura, discusión y aprobación de su caso, del acto de la sesión pública ordinaria número 6, celebrar el día en 6 de octubre del año 2012. Cuarto, síntesis de comunicaciones. Quinto, presentación de la agenda legislativa del Partido Verde Ecologista de México. Sexto, presentación de la agenda legislativa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Séptimo, asuntos generales. Octavo, convocatoria de la próxima sesión ordinaria. Novena, clausura. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Está a la consideración de la salvea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recarga la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. Por instrucción, el diputado presidente se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si se apruebe el orden del día que se propone. Por favor, referme levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por la novedad de los diputados presentes. Con el resultado de la votación antes en el lado, declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el coro correspondiente. En cumplimiento de la dedicación del diputado presidente, procedo a pasar lista de las presentes. Diputado Héctor Inzúa García. Diputado José Antonio Orozco Sandoval. Diputado Oscar Ábaldo Vino Sanguiano. Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga. Diputado Orlando Lino Castellanos. Diputado Rafael Mendoza Godínez. Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez. Diputado Yolanda Yolanda Cortés León. Diputado Esperanza Alcaraz Alcaraz. Diputado Cristian Gutiérrez Moreno. Diputado Cristian Gutiérrez Moreno. Diputado Cristian Gutiérrez Moreno. Diputado Gretel Cullin Jaime. Presente. Diputado Gabriela Benavides Cobos. Diputado Heriberto Leal Valencia. Diputado Gabriel Palacio Rodríguez. Diputado Arturo García Arias. Diputado Luis Pinto de los Santos. Presente. Diputado Martín Flores Castañeda. Diputado Ignacia Molina Villarreal. Diputado José Verdusco Moreno. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputado Gijara Sáenz Rocha Ramírez. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Mariano Trillo Quiroz. Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. Diputado Esteban Inés Estarras. Diputado Presidente. Ciudad Presidente. Informe usted que están presentes 22 diputados y diputados que integran esta Asamblea. Así como informe usted la justificación de los diputados Crespeiro y Torres Moreno. Gino Rocha Ramírez y el diputado Esteban Inés Estorres. Ruego a ustedes señoras y señores diputados y al público asistente por el CDP para proceder a la declaratoria de la instalación de esta sesión. En virtud de existir coro legal, siendo las 12 horas con 45 minutos del día 6 de noviembre del año 2012, declaro formalmente instalada esta sesión. Pueden sentarse. De conformidad con el siguiente punto de orden del día, se procederá a dar lectura del acta de la sesión pública ordinaria número 6, celebrada el día 26 de octubre del presente año. Solicito al subano secretario que proponga la dispensa de la lectura del acta y de las íntesis de comunicaciones a nuestra Asamblea. Con todo gusto, diputado Presidente. En virtud de que ya fueron mandadas previamente, por vía electrónica, el acta de la sesión pasada y las íntesis de comunicación de la presente sesión, con julgamiento de los artículos 45, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción cuarta y 136, fracción primera, de su reglamento, solicito o someta a la conciliación de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de ambos documentos, para proceder únicamente a la discusión y aprobación de su caso del acta. Les he acertado la síntesis en forma íntegra en la idea de los debates. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Le tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría de Acá la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacer la libertad de su mano. Le informe al diputado presidente que fue aprobado por unanimidad de los diputados presentes. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a la conciliación de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría de Acá la votación económica correspondiente del acta de referencia. Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo, levantando su mano. Le informe al diputado presidente que fue aprobado por unanimidad de los presentes. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta de referencia. Se pregunta a las señoras y señores diputados si tiene alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente. En el siguiente punto de orden del día, se le concede el uso de la palabra al diputado Mariano Tullo Quirós, quien dará lectura a la agenda legislativa del Partido Verde Ecologista de México, representado en este congreso. Tiene la palabra, compañero diputado. Con su permiso, compañero presidente, compañeros secretarios, diputadas, diputados, pueblo de Córdoba. El día de hoy, quisiera antes de dar lectura a la agenda legislativa del Partido Verde, agradecer la generosidad y la invitación de parte de la bancada de Acción Nacional para que trabajáramos juntos esta agenda, en donde los puntos coincidentes pudiéramos impulsarlos por el bien de los colimenses juntos. Muchas gracias, compañeros. H. Congreso del Estado de Cogema, presente. Mariano Tullo Quirós, diputado del Partido Verde Ecologista de México, integrante de la 57ª legislatura estatal del ejercicio constitucional 2012-2015. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12, fracción 3ª del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tengo a bien presentar ante esta Asamblea y ante este pueblo de Colima la agenda legislativa del Partido Verde Ecologista de México para el periodo 2012-2015 al tenor de las siguientes consideraciones. 1. Que el Partido Verde Ecologista de México es de acuerdo con la Constitución Federal una entidad de interés público que tiene como finalidad promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organización de ciudadanos hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público en todos sus ámbitos, de acuerdo con los programas, principios e ideas que se postulan públicamente y dentro de los causas del Estado constitucional, democrático y de derecho. 2. Que los representantes populares del Partido Verde Ecologista de México en el marco de las instituciones democráticas tienen como propósito fundamental la promoción de un desarrollo sustentable y la defensa del derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano, seguro y justo, en armonía con la naturaleza que a su vez garantice mejores condiciones de bienestar humano, económico, social y político en beneficio de todos. 3. Que para alcanzar el anterior propósito es indispensable que los poderes públicos adopten medidas administrativas, legislativas y de política pública que progresivamente vayan asegurando el más amplio desarrollo sustentable posible así como garantizando materialmente el derecho al medio ambiente para que éste se traduzca en una mejora de las condiciones de vida de todos los ciudadanos. 4. Que el derecho al medio ambiente no se limita a la mera suma de los recursos naturales y su base física sino que contempla todo el entorno social, económico, político y cultural del Estado así como todas las condiciones de vida del individuo y de la sociedad por lo que este derecho además engloba a todos los derechos tales como la vida, salud, educación, vivienda, alimentación, seguridad servicios públicos adecuados e infraestructuras públicas eficientes que deben ser impulsadas y defendidas por los representantes populares en el ejercicio de sus facultades legales. 3. El compromiso de la Diputación del Partido Verde Ecologista de México representada en este Congreso del Estado. 5. Que desde el ámbito del Poder Legislativo el Partido Verde Ecologista de México tiene el compromiso de impulsar reformas legales y de gestión pública que permitan cumplir con el propósito indicado reformas que desde luego trascienden los aspectos estrictamente ecológicos pues el derecho al medio ambiente tiene un carácter amplio que engloba todos los aspectos de la vida en la sociedad como se ha indicado y que estamos obligados a promover si queremos que Colima se convierta en un mejor lugar para vivir en el que todos encuentren suficientes oportunidades para su desarrollo personal familiar y comunitario. 6. Que la agenda legislativa que aquí se presenta cumple con la obligación de informar a la sociedad sobre las actividades parlamentarias del representante del Partido Verde como diputado local de acuerdo a lo previsto con el artículo 12 fracción tercera del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y se constituye en una guía útil para el trabajo que habremos de desarrollar a lo largo del ejercicio constitucional 2012-2015 en la actual legislatura. 7. Que la presente agenda tiene un sentido incluyente y abierto por lo tanto, acepta la unión con las agendas de otros partidos políticos representados en esta legislatura estatal concretamente con quien públicamente expresan y han expresado su coincidencia con las propuestas del Partido Verde Ecologista de México plasmados en este documento. 8. Que la complementación de las propuestas plasmadas en las agendas legislativas de los diversos partidos representados en el seno de esta Asamblea Popular permitirá ir definiendo alianzas políticas en beneficio de la sociedad ya que el impulsar temas comunes sienta las bases para mejores entendimientos en el futuro lo cual redunda en el beneficio de la gente. 9. Que la presente agenda legislativa en lista de manera anunciativa no limitativa las prioridades del Partido Verde Ecologista de México en materia de medio ambiente desarrollo sustentable metropolización seguridad pública salud educación empleo democracia participativa transparencia y rendición de cuentas entre otras bajo un formato flexible práctico que permite su adaptación de acuerdo a las necesidades de nuestra propia sociedad colimense por lo que podrá permitirse la incorporación de nuevas propuestas no contempladas en esta agenda siempre y cuando se ajusten a los principios ambientalistas. Por lo anteriormente expuesto se presenta para conocimiento de esta Asamblea Legislativa y divulgación ante los ciudadanos la siguiente agenda legislativa del Partido Verde Ecologista de México para el periodo constitucional 2012-2015 en donde primero establecer en la constitución del Estado de Colima el derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano y contar con los servicios públicos básicos para su desarrollo y bienestar impulsar la ley de consulta ciudadana y democracia participativa que sustituya a la actual ley de participación ciudadana del Estado de Colima que ha resultado ser una norma totalmente impracticable y por lo tanto de poca o nula utilidad para la sociedad ello con el propósito de darle solidez utilidad y fuerza a los hechos en las figuras del previsito referéndum e iniciativa popular incorporando además la figura de la consulta vecinal para asuntos de interés comunitario en el ámbito municipal así mismo con esta ley se impulsará que los consejos ciudadanos que se encuentran contemplados y dispersados en una gran cantidad de leyes locales queden debidamente integrados funcionen periódicamente y cumplan con el propósito de su creación observar el cumplimiento de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 26 diagonal 2011 relativa a la obligación de llevar a cabo en el Estado de Colima una redistribución electoral urgente para establecer una nueva demarcación territorial en todos los distritos electorales uninominales mediante los cuales eligen a los diputados locales de mayoría relativa con el propósito de lograr que exista un mayor equilibrio provacional entre todos ellos tal como lo ha mandatado la Suprema Corte reformar la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado en materia de daño ambiental ampliando su cobertura de protección a efecto de establecer la obligación de las autoridades estatales y municipales de reparar los daños y perjuicios que sufran los particulares en sus bienes posesiones o derechos como consecuencia de una acción irregular o negligencia cometida por dichas autoridades en materia ambiental reformar el Código Penal del Estado de Colima para tipificar como delito el maltrato y daño contra los animales a efecto de disuadir y sancionar la comisión de este tipo de conductas antisociales tales como la tortura la mutilación recreativa y la muerte injustificada de seres vivos animales pues está demostrado científicamente que ello también repercute en la formación de comportamientos violentos entre seres humanos lo que a su vez puede generar conductas delictivas más graves reformar la ley para la protección de los animales del Estado de Colima con el propósito de prohibir el banal acto de torturar y matar toros y novillos haciendo de ello un espectáculo público para ello proponemos consultar a la sociedad civil la conveniencia de eliminar en el territorio del Estado de Colima las corridas de toros impulsando la implementación de medidas que impidan la realización de estas prácticas crueles y degradantes contra este tipo de seres vivos reformar la constitución local y la ley de los trabajadores al servicio del gobierno ayuntamiento y organismos descentralizados del Estado de Colima a efecto de establecer topes y prohibiciones legales contundentes que eviten la basificación discrecional arbitraria y desmedida de empleados públicos situación perniciosa que viene sucediendo al final de cada periodo gubernamental y que ha dañado gravemente las finanzas públicas especialmente de los municipios impulsar la aprobación de una nueva ley que establezca un nuevo modelo de pensiones jubilaciones y retiros en el sector público estatal y municipal sujeto a límites y controles eficaces que sustituya al obsoleto sistema previsto en la actual ley de pensiones civiles para el Estado de Colima que deberá abrogarse proponiéndose la creación del Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Colima y SPEC por sus siglas como organismo público especializado en la materia dotado de autonomía personalidad jurídica y patrimonios propios el nuevo sistema de pensiones tendría como objetivo manejar cuentas individualizadas y una pensión garantizada mediante un esquema que asegure la equidad la portabilidad y la certidumbre en la pensión del trabajador así como la sustentabilidad del sistema reconociendo los derechos adquiridos por los empleados públicos reformar la ley de deuda pública del Estado de Colima para establecer candados legales eficaces que controlen y limiten la adquisición desmesurada de deuda pública la forma en cómo se utiliza dicha deuda por parte de los gobiernos estatal y municipales así como legislar para fijar mecanismos que hagan la deuda pública totalmente transparente estableciendo sanciones que castiguen a los funcionarios públicos que actúen irresponsablemente en esta materia fortalecer el desarrollo de las zonas metropolitanas de nuestra entidad proponiendo reformas legislativas para consolidar la asociación y coordinación intermunicipal en la prestación de servicios públicos la realización de obras de infraestructura conjuntas el crecimiento ordenado de las zonas urbanas y el cuidado del medio ambiente para ello se propone realizar una revisión exhaustiva de la ley de zona metropolitana del Estado de Colima orientar el presupuesto de egresos del Estado de Colima bajo una visión ambiental que dé prioridad al desarrollo sustentable la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento en la calidad de vida de los ciudadanos vigilando la aplicación honesta y responsable de los recursos públicos autorizados impulsando la rendición de cuentas de parte de los funcionarios públicos encargados de su manejo y ejecución impulsar mediante acciones legislativas y de gestión pertinentes la instalación de tres plantas separadoras de residuos sólidos en el Estado de Colima que permitan el aprovechamiento de material reutilizable y darle un mejor destino final a la basura en instalaciones y depósitos adecuados que no afecten al medio ambiente vigilar el cumplimiento del decreto que contiene el programa para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y manejo especial del Estado de Colima contribuir al saneamiento de todas las aguas residuales de nuestra entidad impulsando acciones legislativas para la óptima y completa eficaz operación de todas las plantas de tratamiento existentes coadyuvar en la preservación de la riqueza natural de los diversos ecosistemas del Estado mejorando el cuidado de las áreas naturales protegidas y evaluando desde el poder legislativo que las autoridades estatales y municipales competentes cumplan con los planes y programas medioambientales culminar con el proceso de depuración de las corporaciones policíacas de la entidad procediendo a la baja definitiva del personal que ha reprobado los exámenes de control de confianza y gestionando ante las autoridades de la Federación los recursos financieros necesarios para proceder al finiquito económico de quienes aún prestan servicios como policías a pesar de que no son confiables para el cargo apoyar la creación de la policía de mando único que establezca un modelo de plena coordinación y colaboración entre la policía estatal preventiva y las policías municipales proponer que el cargo de procurador general de justicia del estado cuya designación hace el señor gobernador requiera adicionalmente la ratificación del congreso del estado de cuando menos el voto de las dos terceras partes de sus integrantes con el propósito de que dicho funcionario cuente con el apoyo de la soberanía popular representada en el congreso evitando designar a personas poco idóneas o capacitadas para el cargo contribuir desde el ámbito del poder legislativo a la separación real y efectiva de los poderes en el estado de colima fortaleciendo su autonomía mediante reformas a la constitución del estado de colima que establezcan entre otras cosas que todos los magistrados de los tribunales locales del supremo tribunal de justicia del estado electoral de arbitraje y escalafón de lo contencioso administrativo así como los consejeros del instituto electoral del estado y presidente de la comisión de derechos humanos del estado de colima sean electos previa emisión de convocatoria pública que garantice la participación de la sociedad civil mediante la aplicación de un examen acorde a la especialidad de su función y mediante el voto de cuando menos las dos terceras partes de los integrantes del congreso del estado actualmente existen casos en donde no se exige mayoría calificada para nombrar a cierto tipo de magistrados en el caso de los magistrados del supremo tribunal de justicia que se designan con mayoría simple impulsar la correcta armonización de las leyes federales aprobadas por el congreso de la unión con las leyes locales a cargo del congreso del estado vigilando la adecuada implementación en el ámbito local de las atribuciones obligaciones y políticas públicas contenidas en las normas federales bajo un sentido práctico y realista sin rebuscamientos innecesarios que permitan su plena observancia y rápido cumplimiento atentamente colima colima 6 de noviembre 2012 diputado mariano trillo quirós es cuanto señor presidente muchas gracias en el siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la palabra al diputado Héctor Insúa García quien dará lectura a la agenda legislativa del grupo parlamentario del partido acción nacional tiene la palabra diputado con su permiso diputado presidente quienes integramos el grupo parlamentario del partido acción nacional presentamos en nuestra agenda legislativa 2012 2015 la cual reúne las peticiones hechas por la ciudadanía durante el proceso electoral que recién finalizó los reclamos legítimos de las organizaciones de la sociedad civil las propuestas concretas expresadas por cámaras empresariales personal académico y sindicatos así como opiniones de diversos servidores públicos acerca del trabajo que deben hacer los legisladores todo ello en conformidad con los principios rectores de la doctrina de acción nacional y los lineamientos de la agenda legislativa nacional de nuestro partido con esta agenda los diputados de acción nacional nos proponemos cumplir con nuestra tarea de impulsar la democracia la transparencia y la eficiencia en el ejercicio de la función pública para que la ciudadanía pueda recibir los beneficios de una representatividad responsable y volcada a obtener resultados además de procurar el fortalecimiento de las instituciones democráticas y que se influya de forma tangible en el entorno social y en el mejoramiento de su calidad de vida nuestra agenda legislativa cuenta con seis ejes siendo el primero democracia y buen gobierno el segundo gobernación y poderes el tercero seguridad y justicia el cuarto desarrollo económico competitivo el quinto desarrollo social y humano y el sexto desarrollo sustentable sobre el primer punto consideramos que la sociedad colimense aspira a ser próspera y estable para ir por ese camino es fundamental fortalecer la participación activa de los ciudadanos en todas las áreas de gobierno impulsar el diseño de políticas públicas que respondan inteligentemente al interés público trabajar para tener una administración pública que se preocupe por servir eficientemente y con calidez a sus usuarios y combatir actos de corrupción de manera directa mediante la exigencia de la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas por esta razón el grupo parlamentario del partido acción nacional se ha propuesto trabajar arduamente generando los cambios legislativos que consoliden nuestra democracia y establezcan las condiciones óptimas del buen gobierno para lograrlo hemos decidido legislar en materia de los siguientes conceptos el primero impulso a las candidaturas independientes acción nacional propondrá legislar a favor de las candidaturas independientes en el estado de colima para convertirlas en un derecho de todos los ciudadanos y abrir nuevas oportunidades para participar de estos plenamente en política el segundo punto es el acotamiento del fuero constitucional de los diputados locales así acción nacional promoverá que los diputados sean juzgados en cualquier momento por la comisión de delitos o el daño moral al interés público o a terceros para así evitar que amparados en el fuero constitucional se evadan responsabilidades ante la justicia tercer punto hacer viable el uso de la iniciativa popular el referéndum y el plebiscito los diputados del partido de acción nacional consideramos necesario hacer una revisión exhaustiva tanto de la constitución local como de la ley de participación ciudadana para hacer viable la implementación de la iniciativa popular el referéndum y el plebiscito como formas de democracia directa al otorgar instrumentos legales técnicos y financieros que sean necesarios para que éstas se lleven a cabo el cuarto punto en materia de democracia y buen gobierno tiene que ver con la implementación del servicio civil de carrera estatal y municipal los legisladores del partido acción nacional en el estado de colima hemos decidido promover la instauración del servicio civil de carrera en los gobiernos estatal y municipales como una forma que garantice la entrada y permanencia en el gobierno de los mejores profesionistas que hay en la sociedad por medio de una iniciativa que se presentará para crear la ley del servicio civil de carrera para el estado y sus municipios en el estado de colima el quinto punto en esta materia es la ley estatal anticorrupción los diputados del grupo parlamentario del pan por este medio estamos convencidos de que al crear una fiscalía especial anticorrupción se podrán combatir y tomar las decisiones de gobierno pertinentes para ser responsable y sancionar a toda persona o empresa o organización que cometa delitos en contra del erario público el sexto punto es la armonización de la ley de transparencia de acceso a la información pública del estado de colima en congruencia con su ideario el prampo propondrá que los gobiernos e instituciones impulsen la transparencia y estén abiertos al ciudadano sobre el segundo eje gobernación y poderes proponemos transferir las facultades del poder ejecutivo al poder legislativo para proponer y nombrar a los magistrados del supremo tribunal de justicia del estado en este sentido impulsaremos una reforma constitucional para que sea el poder legislativo quien tenga la facultad exclusiva de proponer el nombramiento de magistrados del supremo tribunal de justicia el segundo punto sobre este eje será el fortalecimiento de los órganos autónomos impulsaremos en este sentido la adecuación del marco legal para garantizar que los órganos autónomos del estado de colima lo sean en realidad mediante modificaciones a los requisitos de integración de sus órganos de gobierno para que estén completamente desvinculados de afiliación político partidista alguna de esta manera los diputados del grupo parlamentario de acción nacional fortalecerán la autonomía de los siguientes órganos comisión estatal de derechos humanos comisión estatal de acceso a la información pública tribunal electoral del estado de colima instituto electoral del estado de colima y órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental del estado de colima el tercer eje de nuestra agenda legislativa es el de seguridad y justicia la seguridad pública tiene como fin salvaguardar la integridad los derechos las libertades y el patrimonio de las personas así como preservar el orden y la paz públicos la inseguridad pública se debe combatir desde dos frentes el primero es la aplicación de una política preventiva y el fortalecimiento de los derechos de las víctimas así como el de la participación ciudadana en el combate al delito el segundo frente impulsa una política activa contra el delito por la vía del mejoramiento de las herramientas del sistema judicial por su parte la justicia debe ser además expedita eficaz y resolutiva de tal forma que contribuya al fortalecimiento de una vida social armónica un sistema de justicia eficaz exige una reforma que actualice el marco jurídico mejore los procesos judiciales e incluya los juicios orales en ese sentido propondremos la creación del mando único policial en ese sentido los policías del estado de Colima deberán operar bajo un solo mando y así fortalecer el esquema de coordinación y los resultados en beneficio de la población también proponemos la designación del procurador de justicia como facultad del congreso los diputados del grupo parlamentario de acción nacional legislaremos para que sea el congreso del estado de Colima ante una terna propuesta por el poder ejecutivo quienes elijan a los futuros procuradores de justicia estatales y también legislaremos para que sea este el mecanismo para su remoción armonización del marco normativo para el establecimiento del sistema de juicios orales acción nacional en este sentido se propone hacer una revisión del marco normativo que sustenta el sistema de los juicios orales en la entidad para darle certidumbre y coherencia con las reformas que se implementaron a nivel federal el cuarto eje es el de desarrollo económico y competitividad una sociedad deseosa de vivir con una calidad con una mejor calidad de vida demanda condiciones óptimas que permitan a cada persona desarrollar todo su potencial humano y también productivo y esto se logra a través del equilibrio en la inversión gubernamental sobre los asuntos y esto se logra a través del equilibrio en la inversión gubernamental sobre los asuntos privados una política fiscal responsable finanzas públicas sanas y estables un gobierno funcional que brinde oportunidades para todos políticas que fomenten el emprendedurismo y la creación de nuevas empresas y certidumbre en los parámetros financieros en este sentido propondremos incentivos fiscales para la creación de nuevas empresas la reducción y simplificación de trámites burocráticos por la vía de la revisión de la ley de mejora regulatoria para el estado de Colima así como de otras que regulen los trámites estatales y en el ámbito municipal propondemos también la regulación de la deuda pública estatal y municipal nos proponemos en este sentido establecer candados para la contratación de nueva deuda pública y contar con un marco legislativo que facilite la refinanciación de la deuda y el pago permanente y oportuno de sus montos e intereses propondremos también la creación del instituto metropolitano del estado de Colima ya que los legisladores del PAN estamos convencidos de que a través de este instituto se podrá fomentar y orientar el desarrollo estratégico de las zonas metropolitanas en la entidad se podrá conducir y lograr un crecimiento económico sostenido el respeto al medio ambiente contar con sistemas de transporte público eficientes de calidad e integrados así como la integración social libre de conflictos una imagen urbana limpia moderna y acorde a la realidad de cada lugar y un disfrute pleno de las ciudades propondremos también la reforma integral al sistema estatal de pensiones el grupo parlamentario de acción nacional entrará a una revisión exhaustiva del sistema de pensiones que resulta en una reforma integral sobre la base de crear garantías financieras para el pago de las pensiones a los jubilados y pensionados consideramos que es importante impulsar el ampliar la edad de jubilación y el cuidar que los ayuntamientos y el mismo gobierno del estado no carguen a su presupuesto el pago de las pensiones impulsaremos también el fortalecimiento de las finanzas públicas y públicas estatal y municipales los diputados del pan en el congreso del escado nos hemos propuesto una serie de objetivos dirigidos a contar con un diagnóstico sobre la realidad y las adecuaciones pertinentes al marco jurídico y normativo que permita fortalecer las finanzas públicas a nivel estatal y en los municipios de la entidad proponemos revisar profundamente todo el esquema tributario municipal para que se cumplan con los criterios legales y económicos de todo impuesto como es el de evitar el incremento de la carga tributaria que ya tienen los contribuyentes y lo cual significa no crear nuevos impuestos estudiar los niveles recaudatorios de los municipios en sí mismo y comparativamente con otras entidades y municipios así como combatir la evasión fiscal a través del aumento de la base de contribuyentes y la fiscalización de los recursos actuales propondremos también la ley del primer empleo y para las personas mayores de 45 años en este sentido los diputados del PAN presentarán la iniciativa de ley del fomento al primer empleo y para las personas mayores de 45 años como una forma de incentivar a todas aquellas empresas físicas y morales que otorguen por primera vez empleo a las personas jóvenes y también a quienes contraten a las personas mayores de 45 años insistiremos en la eliminación del impuesto de la tenencia vehicular y en ese sentido reiteramos ante la población nuestra convicción de eliminarlo de manera definitiva para eliminarlo de manera definitiva en materia de desarrollo social y humano consideramos que el Estado está obligado a proporcionar una vida digna para todos los ciudadanos y a romper el círculo vicioso de la pobreza por eso impulsaremos la armonización de las leyes de educación para asegurar la obligatoriedad de la educación media superior juzgamos necesario hacer las modificaciones pertinentes a la ley de educación del Estado de Colima a fin de que la educación media superior también tenga su obligatoriedad plenamente reconocida en la legislación estatal también nos sumamos a la iniciativa de otorgar una pensión universal para los adultos en plenitud en este sentido los diputados del Partido de Acción Nacional en el Estado de Colima impulsaremos la iniciativa que otorgue la ley que establece los derechos a la pensión alimentaria para los adultos mayores de 65 años residentes en el Estado de Colima esta nueva ley permitirá beneficiar con una aportación económica mensual o bimestral para cubrir las necesidades alimentarias básicas de todas las personas que teniendo esta condición de edad lo requieran la siguiente propuesta es la armonización legislativa de la ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas así como la ley general de salud armonización legislativa de la ley general de salud y la que tiene que ver con la reforma a la ley general de infraestructura educativa y la reforma constitucional en materia de derechos humanos el sexto eje es el de desarrollo sustentable aspirar a mejores niveles de vida caracterizados por un continuo crecimiento de desarrollo económico no tiene por qué significar explotar desmedidamente los recursos naturales por ello trabajaremos en la armonización de la ley general de desarrollo forestal sustentable la armonización legislativa de la ley general de pesca y acuacultura así como de la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente todas estas reformas ya aventajadas en el ambiente federal adicional a los puntos que tienen que ver con la mejora legislativa el grupo parlamentario de acción nacional se compromete a la gestión de recursos para apoyar los servicios de emergencia y urgencia en el estado los bomberos protección civil y grupos de paramédicos y todos los que trabajan en el esquema voluntario así contarán con mejores esquemas y fuentes de financiamiento para el cumplimiento de su objeto trabajaremos en la aplicación del protocolo para el feminicidio para la atención del feminicidio ya que si bien la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia establece en su fracción 17 artículo 61 que es competencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género estos protocolos no existen o por lo menos no se cumplen a cabalidad por lo que el grupo parlamentario de acción nacional impulsará que se respete lo que está establecido en la ley también impulsaremos gestiones para que todos los municipios cuenten con una actualización de sus atlas de riesgo así como gestión para los grupos más vulnerables los adultos en plenitud los jóvenes las mujeres las madres solteras los infantes y las personas con algún tipo de discapacidad serán una prioridad para los diputados de acción nacional finalmente propondremos mejoras a los servicios y cobertura en materia de salud sobre todo en lo que tiene que ver con las comunidades rurales para acción nacional es primordial que los diputados de este grupo parlamentario enfoquen todo su esfuerzo su tiempo su conocimiento y recursos a mejorar el bienestar de los colimenses a través de leyes más simples y aplicables y acordes a la realidad estamos conscientes de que para lograrlo requerimos estar en permanente diálogo con otras fuerzas políticas y privilegiar la creación de los acuerdos como el medio correcto para cumplir con nuestra función como representantes populares aunque esta agenda legislativa refleja los compromisos y las prioridades de los diputados del partido de acción nacional desde luego nos sumamos a las voces que en esta misma tribuna se han pronunciado porque todos trabajemos en construir esas condiciones que permitan encontrar las coincidencias con el resto de los grupos parlamentarios para así construir lo que nosotros proponemos que se defina como la agenda legislativa común en favor del pueblo de Colima y en los temas donde en principio no se encuentren o se compartan la visión la importancia o el método realizaremos un análisis de lo que aquí se ha presentado a conciencia y tomaremos en su momento las decisiones pertinentes siempre pensando en el interés público cabe resaltar en lo que se presenta los temas que consideramos que son prioritarios para el desarrollo del bienestar del Estado de Colima las candidaturas independientes el respeto al equilibrio de poderes el fortalecimiento de los órganos autónomos los incentivos fiscales para crear más y mejores empleos la regulación de la deuda pública estatal y municipal así como la reforma integral al sistema estatal de pensiones la iniciativa de ley para el primer empleo y para las personas de más de 45 años y el impulso a la viabilidad de los mecanismos de participación ciudadana y la pensión universal para los adultos mayores no quisiera terminar sin reiterar el exhorto que hicimos al diputado Mariano Trillo para que complementemos el trabajo que se tenga que hacer para poder avanzar en esta agenda y también reiterar el exhorto al resto de los grupos parlamentarios en particular al del Partido Revolucionario Institucional a la Alianza al PRD al PT desde esta tribuna reiteramos nuestro compromiso de trabajar en esa agenda común que signifique beneficios para el pueblo de Colima lo que aquí se presenta al igual que como ya lo han hecho el resto de los grupos parlamentarios debe entenderse como un punto de partida el cual desde luego buscará ser enriquecido con la participación de todas y de todos ustedes es cuanto diputado presidente aplausos 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 conforme al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales se le concede el uso de la palabra al diputado que desea hacerlo Gaby Martín Martín Gracias. Tiene la palabra el diputado Martín Flores Castañeda. Con su permiso, diputado presidente, compañeros diputadas y diputados, público asistente. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por mi conducto, da la bienvenida a las agendas legislativas del Partido Verde Ecologista de México y del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Felicita por mi conducto igualmente al diputado Mariano Trillo Quirós, diputado único del Partido Verde, y al diputado Héctor Insúa García, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por el contenido, los alcances y los ejes temáticos que, en su agenda legislativa, para desarrollar en este ejercicio constitucional de la 57ª legislatura, han hecho suyos. Compartimos buena parte de los temas que pretenden desarrollar y, por supuesto, habremos de sumarlos para coincidir en la agenda que, desde el legislativo, habremos de desarrollar en los próximos tres años de ejercicio constitucional. sabemos que, en el legislativo, se requiere construir los acuerdos que estén por encima de los intereses personales o de grupo, que esté, primeramente, la sociedad colimense. Y ante esta circunstancia que estamos viviendo, en esta 57ª legislatura, esta construcción de acuerdos se basa en la propuesta, en el análisis, la deliberación y, precisamente, en lograr hacer coincidir en lo que nos une, el objetivo de que le vaya bien al Estado de Colima. Muchas gracias y muy buenas tardes. Tiene la palabra la diputada Gabriela Benavides Cobos. Con su permiso, señor Presidente. Con el permiso de mis compañeros diputados. comparezco ante el Pleno con la finalidad de presentar iniciativa de reforma. Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Colima. Diputada Gabriela Benavides Cobos, Yuleni Cortés León, Héctor Insúa García, José Donaldo Ricardo Zúñiga, Orlando Lino Castellanos, Gretel Culin Jaime, Luis Fernando Antero Valle, Gina Araceli Rocha Ramírez, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. También en nombre de los diputados Francisco Javier Rodríguez García y Rafael Mendoza Godínez, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Así como del diputado Mariano Trillo Quirós, representante único de la fracción del Partido Verde Ecologista de México y del diputado Marco Daniel Barajas Yescas, representante único de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, de la 57ª Legislatura del periodo constitucional 2012-2015, del H. Congreso del Estado de Colima, libre y soberano de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, fracción primera, de la Constitución Política del Estado, libre y soberano de Colima, los artículos 22, fracción primera, 83, fracción primera, 84, fracción primera, 85, 86 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, en correlación con los numerales 122, 123, 124 y demás relativos del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, sometemos a la consideración de esta Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones 36ª y se adiciona a la fracción 37ª del artículo 10, se reforma la fracción 13ª y se adiciona a la fracción 14ª del artículo 66, y se reforma la fracción 16ª y se adiciona a la fracción 17ª del artículo 129 de la Ley de Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, a fin de garantizar el otorgamiento del derecho del Seguro Social a todos y cada uno de los choferes y operadores del servicio de transporte público, con el objetivo de que esta soberanía apruebe de manera inmediata la publicación de dicho decreto, basándonos en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho. Exposición de motivos. En los últimos días, el tema central de los medios de comunicación ha sido el aumento de las tarifas del transporte público de pasajeros aprobado por el Gobernador del Estado en uso de la facultad que le confiere de manera exclusiva la fracción 9ª del artículo 8º de la Ley de Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima. Por una parte, el director de transporte ha señalado los beneficios del aumento, garantizando que con ello las unidades que presten este servicio deberán estar en óptimas condiciones, prometiendo un transporte moderno y de calidad tras el aumento. Por su parte, el líder de la Federación de Estudiantes Colimenses confirmó que con el aumento se logró el 100% de las demandas de sus representados, que radica en 500 becas de transporte público para estudiantes de escasos recursos y se creará un sistema de prepago, así como también se le concederá el 50% de descuento no sólo para el transporte urbano, sino suburbano de los estudiantes, personas de la tercera edad y discapacitados. La ciudadanía sufre con este aumento y a pesar de prometerles mejores condiciones de transporte, esta afectación económica se refleja en su presupuesto familiar cada vez más limitado. Derivado del tema del aumento de las tarifas aprobadas por el Ejecutivo del Estado, su servidora fue guardada por un grupo de choferes públicos quienes expresaron su sentir respecto al tema, debido a que se les exige una cuota diaria de entrega, que cumplan con el rol del horario establecido, que mantengan las unidades en buen estado, un mejor servicio y atención para los usuarios del transporte público. Sin embargo, no se les considera a la mayoría de ellos sus derechos básicos y elementales, tal como el seguro social, mediante el cual pueden verse favorecidos con el servicio de salud para ellos y sus familias, así como de una jubilación digna, ya que muchos de ellos durante años trabajan en el transporte del servicio público sin gozar de este tipo de derechos. Dado lo anterior, resulta prioritario también garantizar y velar por las personas que día a día brindan un servicio a toda nuestra ciudadanía y hacen posible que la población llegue a sus destinos y que su trabajo exista mayor posibilidad de que puedan su... ya que en su trabajo existe una mayor posibilidad de sufrir un accidente por el tipo de trabajo realizado. Nosotros, los representantes del pueblo, debemos garantizar que se cumpla con la obligación de los concesionarios del servicio público de transporte que otorgan el seguro social para los choferes y operadores del servicio público y para que las familias de los mismos puedan estar con mayor tranquilidad por el tipo de prestación que representan. Conforme a la ley de la materia, los concesionarios del servicio público de transporte se les exige contar con pólizas vigentes de seguro de pasajero y de responsabilidad civil por daños a terceros o sus equivalentes. Sin embargo, en la ley no existe la exigencia para que el chofer operador de la unidad cuente con el derecho al seguro social. La seguridad social tiene como finalidad la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia, los servicios sociales necesarios para el bienestar del individuo colectivo y el otorgamiento de una pensión que en su caso previo al cumplimiento de los requisitos legales pueda obtener. A efecto de cumplir con tal propósito, el seguro social comprende dos tipos de régimen, el régimen obligatorio y el régimen voluntario. El primero es aquel que de acuerdo a la ley se financia con contribuciones provenientes de los patrones, el Estado y los propios trabajadores. Cuenta con cinco tipos de seguro, enfermedad, inmaternidad, riesgo de trabajo, invalidez y vida, retiros, cesantía de edad avanzada y vejez, guarderías y prestaciones sociales. De acuerdo a la misma ley, son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio los trabajadores, los miembros de sociedades cooperativas de producción y las personas que determine el Ejecutivo Federal mediante los decretos respectivos. Asimismo, es importante resaltar que es el Estado quien está obligado a prestar el servicio del transporte público y que dicha materia es considerada considerada por la ley como de orden público y de interés social. Al no prestar el servicio de manera directa, el Estado realiza la transferencia de sus facultades y competencias a los concesionarios del transporte público. Es por ello que el Estado también debe garantizar y velar porque dichos trabajadores del servicio público de transporte cosen con sus más mínimos derechos elementales, reafirmándolos a través de la ley que deben cumplir, que es precisamente la ley de transporte y de la seguridad vial para el Estado de Colima. Ordenamiento que con la reforma permitirá a la autoridad vigilar la garantía del derecho de seguridad social a los choferes y operadores del transporte público. Exigir a los concesionarios o permisionarios el cumplir con el otorgamiento de este derecho. A sus trabajadores incluso se otorgan las facultades de revocación de la concesión o permiso para aquellos permisionarios o concesionarios que no aseguren a sus choferes. Por lo antes expuesto y siendo los... Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de la Honorable Asamblea la siguiente iniciativa de proyecto de decreto que dice así. Artículo único. Se reforma la fracción se reforma la fracción trigésima séptima y se adiciona la fracción trigésima sexta y se adiciona la fracción trigésima séptima del artículo 10. Se reforma la fracción décima cuarta del artículo 66 y se reforma la fracción décima sexta y se adiciona la fracción décima séptima del artículo 129 de la Ley de Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima para quedar en los siguientes términos. Artículo 10. Corresponde a la dirección general las atribuciones siguientes. De la fracción primera a la fracción trigésima quinta queda igual. La fracción trigésima sexta queda de la siguiente forma. Supervisar permanentemente que los concesionarios o permisionarios cuenten con el registro del Seguro Social para los choferes u operadores de las unidades del transporte público. La siguiente fracción las demás que señala esta ley y su reglamento de más disposiciones aplicables. En el artículo 66 son obligaciones de las empresas concesionarias de los concesionarios y de los permisionarios la siguiente. De la fracción primera a la fracción décima segunda quedan de la misma manera. La fracción décima tercera señala inscribir al régimen obligatorio del Seguro Social a los choferes u operadores de sus unidades. La fracción décima cuarta las demás que señala esta ley y su reglamento la concesión o el permiso y demás disposiciones legables aplicables. Artículo 129 son causas de revocación de la concesión de la fracción primera a la décimo quinta quedan igual. Agregando la décimo sexta no contar con la inscripción de sus choferes u operadores de sus unidades en el régimen obligatorio del Seguro Social. Y la siguiente fracción y última las demás causas reglamentadas en el cuerpo de esta ley y otras disposiciones jurídicas y administraciones aplicables transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe atentamente Colima Colima 6 de noviembre del año 2012 y lo firman los diputados integrantes de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, los diputados integrantes de la fracción parlamentaria del PRD, los diputados únicos del Partido Verde Ecologista y el diputado único de la fracción del Partido del Trabajo. Agradecer de nueva cuenta a mis compañeros su confianza con la firma de esta iniciativa que lo único que busca es precisamente visualizar al chofer, al operador de una unidad, aquel sujeto que nosotros depositamos nuestra vida y que desafortunadamente a veces no conocemos las circunstancias que viven, no conocemos que no se les otorga el seguro social y siendo una facultad del Estado la prestación de estos servicios es reconocerles ese derecho y es precisamente a través de esta ley que buscamos la reforma con el objetivo de que el Estado garantice a través del medio de coacción con el concesionario o el permisionario es el derecho de los trabajadores. Es cuanto, señor presidente. Se toma nota y se instruye a la secretaría lo turno a las comisiones correspondientes. Tiene la palabra el diputado Francisco Rodríguez García. Con el permiso de la presidencia de la mesa directiva compañeras compañeros diputados. El día de hoy hago uso de la tribuna para dar un posicionamiento y llamar la atención sobre el tema de las de la crisis financiera o de las crisis financieras que están viviendo los ayuntamientos diferentes ayuntamientos en el Estado de Colima. Por la información que ha surgido de manera pública en los últimos meses y así como declaraciones de varios funcionarios de los ayuntamientos en el Estado de trabajadores de confianza de sindicalizados el tema de la deuda pública de las administraciones municipales pues comienza a encender focos rojos en la entidad. Los recursos económicos que captan las administraciones en los municipios entre participaciones federales, derechos e impuestos locales resultan ser y han resultado históricamente ser insuficientes para cumplir con todas las obligaciones que tienen que hacer frente a los ayuntamientos. Recientemente diferentes medios de comunicación en la entidad han dado a conocer la falta de recursos en los ayuntamientos para brindar inclusive ya servicios básicos permanentes en materia de vialidades, parques, jardines e inclusive de seguridad así como la falta de liquidez para cubrir sus respectivas nóminas en los municipios. Estas carencias se han visto agudezadas por el cambio de la administración en los ayuntamientos. Sucedida apenas el 15 de octubre pasado estamos ante el posible inicio si no ponemos atención de que algunos ayuntamientos ya puedan verse en la viabilidad financiera de cumplir con su función principal y que se puedan paralizar o parcialmente o no dar en su totalidad los servicios a los cuales están obligados como administraciones o ayuntamientos municipales. Estos servicios que son básicos para la ciudadanía y que inclusive puede derivar o se ha derivado en otras ocasiones pues en paros laborales de los trabajadores como ya lo vimos en algunos casos en el caso de Tecomán. Apenas hace unos meses particularmente el 9 de julio del presente año el portal de noticias de Internet de FMedios publicó una nota donde señalaba que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que los cuatro municipios que reciben el subsemum se encontraban al corriente de los recursos proporcionados por este programa. El portal de noticias Colima PM también dio a conocer el 6 de octubre de este año las declaraciones del secretario del ayuntamiento Severo Iglesias Cuevas de la inconformidad de los policías del municipio de Tecomán se debía a la falta de pago del fondo de ahorro de tres meses. Dicha omisión en el pago se debía a la falta de recursos económicos de la administración debido a la disminución de participaciones tanto estatales como federales. El secretario señaló que el recorte en las participaciones federales sumaba 8 millones de pesos además de una retención de 1.5 millones por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social. Destacó también que la deuda pública de dicho ayuntamiento asciende a 160 millones de pesos. Esto parece ser una suerte de contradicción de la nueva administración municipal en Tecomán respecto a lo que se presentaba en las administraciones anteriores. Hizo del conocimiento público que recibieron una notificación del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la que explicaba que no recibían la tercera administración del subsemum debido a la omisión de entrega de documentación correspondiente por parte de la administración municipal saliente. Es decir, un trámite que ameritaba un oficio que debía haberse complementado en el mes de septiembre que todavía estaba en función en la anterior administración y no entregaron dicho oficio. Hoy pone en riesgo o está en riesgo la administración de dichos recursos para seguridad pública en un municipio tan importante donde los índices de inseguridad en la entidad se han reflejado en esa región de manera preponderante. En el caso de las retenciones a los ayuntamientos por parte del IMSS, también se ha dado a conocer en diversos medios de comunicación que al menos los municipios de Armería, Beco Lime, Isla Huacán, Tecomán y Villa de Álvarez están también en esta situación. Según también la información pública, el Ayuntamiento de Armería se le han retenido cerca de un millón de pesos para no cubrir las cuotas del IMSS. También el 31 de octubre pasado se dio a conocer una entrevista del presidente municipal de la capital del estado que la retención a dicha administración aquí en el municipio de Colima haciende 3.7 millones con posibilidad de que sean hasta 8 millones de pesos. Por su parte el alcalde de Villadalas también reconoció la retención de 3.5 millones de pesos por el mismo concepto de un adeudo de 100 millones de pesos al Instituto Mexicano de Seguridad Social. De acuerdo al periódico Ecos de la Costa el alcalde Tecomán también señaló un adeudo pendiente de 1.1 millones de pesos. Así mismo el secretario de Finanzas y Administración corroboró la retención de cerca de 15 millones de pesos a los citados ayuntamientos del estado por el concepto de adeudos al IMSS. Por acuerdo de acuerdo a una nota publicada también el 31 de octubre y el 1º de octubre que da al respecto referencia de lo que estoy comentando. A esta problemática se le suma la ronda pública de los ayuntamientos a cuantagotas comienza a surgir la información respecto al estado que guardan las finanzas públicas de las administraciones municipales. El 10 de agosto de este año el portal diario avanzada dio a conocer que de acuerdo a información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hasta el mes de marzo de este año la deuda pública de los 10 ayuntamientos en la entidad sumaba ya 495 millones de pesos siendo Manzanillo 187.8 millones Tecomán 86.3 Villa de Álvarez 29.5 Colima 20.3 Armería 18.6 Comala 14.7 Coquimatlán 12.2 Cuauhtémoc 10.7 Minatitlán 7.8 y Slavocán 7.1 Con el cambio de administraciones estas cifras han quedado muy por abajo de lo que se estaba informando recientemente Han salido a relucir otras cifras muy diferentes que se han ya reportado que se habían reportado ya con anterioridad por ejemplo en Tecomán el adeudo que se mencionaba de 86 millones no es tal asciende a 210 millones de pesos para Colima la deuda que se reportaba de 20 millones de pesos parece ser que ya supera los 100 millones de pesos así mismo esto se ha venido pues difundiendo por los mismos funcionarios por ejemplo el 27 de octubre pasado en FMedios da cuenta de estas cifras que estoy mencionando en el municipio de Villa de Álvarez el alcalde dio a conocer que la deuda pública asciende 88 millones de pesos al 23 de octubre pasado en Manzanillo más de 100 millones alrededor de 100 millones de pesos de acuerdo también con declaraciones del presidente municipal recabadas en Meganoticias el día 30 de octubre el presidente municipal de Cuauhtémoc señala la presidenta municipal en Cuauhtémoc señaló también que tienen conocimiento de entre 10 y 12 millones de pesos pero que se deben aún también por terminar de revisar las finanzas una de las consecuencias compañeras y compañeros diputados del incremento de la deuda de los ayuntamientos es la incapacidad de cumplir con todas las obligaciones administrativas o del gasto corriente básicamente el pago de nómina y lo hacía referencia a la sesión anterior que administración con administración independientemente del partido político que la esté gobernando se va incrementando el número de plazas y las basificaciones en los ayuntamientos ese es un problema muy serio que hoy ya al parecer en este año como en ningún otro se está reflejando con mucha gravedad las finanzas municipales al menos los municipios de Colima Villa de Álvarez Manzanillo Tecomán y Armería fueron sonados los casos de denuncias públicas hechas por personal de confianza y sindicalizado de dichas administraciones debido a la falta de pago la posibilidad de paro de labores y por ende la suspensión de servicios tan básicos para la comunidad entre ellos la seguridad debido a la falta ocasionada por esta administración administraciones de recursos la ciudadanía pues experimentará o puede experimentar una falta de servicios públicos todos necesarios pero algunos particularmente sensibles en los municipios donde los niveles de inseguridad pues son ampliamente conocidos y están afectando de manera seria y estoy hablando de los municipios de Tecomán de Armería y en una medida parecida quizás un poco menor pues también la zona conurbada y el municipio de Manzanillo en este sentido ha sido hecho de mi conocimiento por algunos integrantes del Ayuntamiento de Armería que la deuda a diversos trabajadores de confianza y sindicalizados asciende a ocho quincenas entre otros adeudos que ahí se contemplan y aún así se aprobó en la décimo novena sesión ordinaria del cabildo realizada el día 12 de octubre del presente el pago de cuatro quincenas a los cabildos y a los funcionarios a los cuatro funcionarios de primer nivel sin considerar el pago de funcionarios de menor rango de menor ingreso pero sí el cabildo incluyendo el presidente saliente y cuatro funcionarios principales sí se cobraron sus cuatro quincenas por Adela inclusive hay regidores que les deben si acaso una quincena o si acaso nada más se les debe los aguinalos entonces en ese sentido los funcionarios o las personas afectadas en el Ayuntamiento de Armería trabajadores de base de confianza el adeudo del pago a la nómina alcanza los cuatro millones de pesos y afecta a 60 funcionarios los trajeron con el cuento de que les iban a bajar recursos del gobierno federal que iba a haber para un proyecto y que finalmente a la fecha eso no no ha llegado por lo tanto es un ayuntamiento que ya como otros quizás pero al menos ahí ya la gente está muy desesperada y quizás puedan emprenderse ya demandas laborales en ese sentido así los ayuntamientos adeudan el pago de quincenas el pago de fondos de ahorro el depósito de fondos de pensiones de los trabajadores el pago de cuotas al IMSS además los adeudos de la banca privada instituciones crediticias gubernamentales proveedores y una larga lista que afecta las finanzas y marca una situación financiera muy difícil en los ayuntamientos entonces esta situación se torna complicada cada fin de año para las administraciones municipales pues para hacer frente a los gastos inherentes a cada periodo de fin de año generalmente solicitan un adelanto de participaciones que a la fecha con el pretexto del cambio de administración con el pretexto de que Hacienda no tiene dinero al parecer no se les está apoyando y lo está llevando todavía a una situación todavía más difícil en los ayuntamientos para este año la situación pues se está tornando cada vez más crítica yo si hago el señalamiento o llamo la atención compañeras y compañeros porque esto se viene arrastrando y hoy ya en este año las administraciones y las finanzas municipales empiezan a dar claras luces de que están entrando a un tema de bancarrota a un tema que prácticamente es insostenible el gasto corriente que se cuenta en los ayuntamientos y prácticamente se está desviando la función principal de un ayuntamiento que es brindar los servicios básicos de seguridad de limpieza de alumbrado público de calles etcétera todo lo que se tiene que ver y prácticamente se están convirtiendo en administradoras de personal y empleadoras de un gasto corriente sumamente excesivo por lo tanto compañeras y compañeros diputados respetuosamente el día de hoy yo quiero convocarlos o hacerles un exhorto a que en este mes o en estas semanas en estos días que habremos de discutir de analizar de revisar el presupuesto de egresos del estado pongamos mucha atención en el tema de las finanzas municipales es menester de esta soberanía compañeras y compañeros diputados mantenernos al tanto de la situación financiera de los 10 ayuntamientos y evitar en la medida de lo posible y dentro de las atribuciones que nos mandate las leyes locales y la constitución misma la quiebra financiera y el parálisis la parálisis de los servicios públicos en la entidad ya tuvimos el caso de seguridad que se detuvo o que medianamente sirvió en el municipio de Tecomán y no podemos permitir que eso se vaya extendiendo en el resto de la entidad la obligación de ofrecer los servicios públicos el respeto al salario de los trabajadores de los ayuntamientos el pago a proveedores la responsabilidad de una deuda pública que no es transparente y no ha sido transparentada en los ayuntamientos deben ser y son materia suficiente para que este H Congreso tome cartas en el asunto de acuerdo al artículo 33 de la Constitución local fracción décimo primera entre las atribuciones de esta soberanía se encuentran revisar y fiscalizar las cuentas públicas que presenten los ayuntamientos entre otros aspectos también a evaluar por lo tanto necesitamos evaluar controlar y fiscalizar de manera adecuada profesional eficiente las cuentas públicas no de una manera tendenciosa de manera partidista política sino profesional y adecuada y acertadamente apegado a derecho por lo tanto esa es nuestra responsabilidad si nosotros no actuamos en este mes de noviembre y no revisamos adecuadamente el presupuesto de las administraciones municipales si al rato si en los próximos meses en el próximo año hay una parálisis de los servicios en los ayuntamientos por esta crisis financiera que está dando no solamente van a ser los presidentes municipales y los cabildos responsables de esta crisis financiera municipal también compañeras y compañeros si no actuamos al respecto también nosotros seremos corresponsables de esa situación financiera en los municipios es cuanto presidente tiene el uso de la palabra el diputado Rafael Mendoza Godínez con el permiso señor presidente compañeras y compañeros diputados como es ya de saber de todos ustedes hace unos días hubo un aumento al transporte público urbano suburbano y taxi como sabemos en el transporte urbano pues si hay algunos beneficios en cuanto a algunas becas a los estudiantes hay también descuentos a a los estudiantes a tercera edad a discapacitados pero nos vamos al servicio de taxi y no hay ningún beneficio ni para los estudiantes ni para la tercera edad ni para discapacitados es por eso que hoy presento ante ustedes el siguiente exhorto el suscrito Rafael Mendoza Godínez diputado integrante del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática de la 57 legislatura del H congreso del estado libre y soberano de colima con fundamento en el artículo 22 fracción 1 83 fracción 1 de la ley orgánica del poder legislativo presenta ante esta asamblea de la 57 legislatura del honorable congreso del estado libre y soberano de colima la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del poder ejecutivo estatal a promover acciones al interior del consejo consultivo de transporte que fortalezcan los apoyos a los estudiantes colimenses usuarios del transporte urbano suburbano y de taxi con base en lo siguiente exposición de motivos 1 que la educación de la juventud colimense debe ser una política pública de la mayor importancia y el gobierno sus instituciones y los sectores sociales y productivos deben esforzarse para que quienes hoy se instruyen y se preparan para ser buenos ciudadanos y hacer frente a un mundo cada vez más competitivo que exige de todas las capacidades y habilidades tenga las mejores condiciones libres de preocupaciones en sus objetivos de estudio 2 que todos los apoyos a los jóvenes colimenses que estudian o que quieren estudiar deben ser considerados por parte de las autoridades y de los representantes populares como la mayor inversión social y cultural que debe hacer un pueblo y su gobierno en los afanes y metas de progreso otorgándoles o procurando para ellos las mejores condiciones estímulos o apoyos algunos de ellos por ejemplo tienen que ver con el transporte accesible con acceso libre a eventos culturales etcétera tres que uno de los elementos que tienen que ver con esas condiciones a favor de los estudiantes es el de transporte público cuyo aumento en el precio se concretó a partir del día 2 del presente y que ya su impacto se refleja negativamente en la economía popular sumándose al alto costo de los básicos cuatro que en su momento presenté un acuerdo de exhorto público al ejecutivo para que se hicieran las gestiones o promovieran los acuerdos necesarios en el consejo consultivo de transporte a fin de detener un incremento que impactara como ya lo hace de hecho negativamente en la economía estudiantil y de la sociedad en general cinco que ese exhorto incluía que las partes involucradas que ahora parecen satisfechas por el acuerdo de un aumento de un peso y no de dos como se pedía consensuaran con el propio gobierno mecanismos y apoyos para evitar el impacto negativo en los usuarios del transporte público seis que el gobierno del estado finalmente resolvió acordar con el consejo consultivo de transporte créditos hasta por cien mil pesos a tasa cero lo que sin duda hace referencia al exhorto citado y es sin duda un aporte a los transportistas concesionarios siete que tras el reciente que tras el reciente aumento de un peso al transporte y los acuerdos que se tomaron ante el gobierno los integrantes concesionarios y la propia universidad de colima por conducto de su rector son de interés son de interés y es de esperarse que se cumplan sobre todo porque en su momento la parte estudiantil organizada ventiló el incumplimiento de los establecidos años atrás ocho que no obstante que las partes que resolvieron tales acuerdos según señalado por el propio presidente de la federación de transportes urbanos y suburbanos del estado de colima cediendo en algo cada uno de ellos dichos acuerdos no resuelven en su complejidad la necesidad de los estudiantes de tener un transporte de acuerdo a sus ingresos y a la calidad que demanda ni se extiende al servicio de taxi nueve que el acuerdo alcanzado con el seno del consejo consultivo de transporte destaca el aumento y el esfuerzo que las partes hicieron para no duplicar el monto de lo aumentado aunque retoma acuerdos anteriores en torno el apoyo a estudiantes diez que aunque es destacable de los acuerdos en el seno del consejo consultivo de transportes lo referente a becas es sin embargo necesario universalizar el descuento a todos los estudiantes del estado con el único requisito de comprobar que son estudiantes mostrando la credencial de la escuela o institución educativa a la que pertenezcan y que sean reconocidas por la Secretaría de Educación once que en virtud de que los estudiantes recurren también al uso de taxi entre otras razones para aprovechar su tiempo porque se desplazan para hacer tareas o porque cubren actividades escolares y culturales posteriores al cierre del servicio de transporte público de autobuses también es necesario que los beneficios marcados en cuanto al transporte en camiones urbanos se haga extensivo al servicio de taxi definiendo con los concesionarios de este importante medio de transporte social y popular si su apoyo lo harán mediante becas o mediante un descuento especial a todos los estudiantes del Estado de Colima 12 que el asunto del transporte estudiantil no sólo se encuentra en las zonas urbanas o metropolitanas de Colima sino que el apoyo debe comprender también a las rutas de transporte suburbano intermunicipal es decir incluyendo la línea que cruza desde la población de Jalisco al norte del Estado esto es la que cubre la ruta de Zapotlán de Vadillo San José del Carmen Comala que llega a Colima y la que proviene de Tonil hasta Colima de igual manera todos aquellos que llegan al Estado trayendo entre sus pasajeros a estudiantes de Colima que además 13 que además es de suma conveniencia que los acuerdos tengan un carácter de fiscalización a efecto de ver si se cumplen o no estableciendo algún tipo de extrañamiento al respecto hacia los concesionarios aspecto considerado integralmente en la letra de transporte y vialidad al otorgar importantes facultades a la Dirección General de Transporte en lo relacionado con la planeación del servicio que rueda en la calidad del mismo 14 afecto de mejorar los apoyos de transporte público en beneficio de los estudiantes estableciendo un sistema universal de descuento cuidando que los servicios de taxi y línea del suburbano lo apliquen en la misma medida de lo acordado en el seno del Consejo Consultivo de Transporte a propietarios del incremento de un peso en el urbano es necesario continuar demandando una verdadera opción de apoyo a la economía estudiantil que a su vez es representativa de la social y de la sociedad en razón de lo anterior solicito a esta honorable asamblea se someta a la discusión con urgente resolución el siguiente punto de acuerdo hago un llamado a las diferentes fuerzas partidistas aquí representadas para que se sumen al mismo dado la importancia social y económica que plantea en beneficio de los estudiantes y sus familias en los siguientes términos acuerdo uno se hace un exhorto respetuoso al titular del ejecutivo para que de acuerdo con las facultades que le otorga la ley de transporte y vialidad en la aplicación de las políticas del transporte promueva en el seno del consejo consultivo del transporte que el descuento a los estudiantes colimenses usuarios del transporte público se haga efectivo con que muestren cualquier credencial vigente y acreditada de pertenecer de pertenecer a un platel educativo academia o centro de enseñanza público o particular dos se hace un exhorto respetuoso al titular del ejecutivo estatal para que con base en las facultades que le confiere la ley de transporte y vialidad promueva que los beneficios de becas y descuentos alcanzados en el seno del consejo consultivo del transporte en relación al transporte de autobús urbano se haga extensivo y se incluya también en el servicio de taxi tres se hace un exhorto respetuoso al titular ejecutivo para que promueva que los recientes beneficios alcanzados en el seno del consejo consultivo del transporte en relación al transporte de autobús urbano se haga efectivo a los estudiantes que viajan en servicio de transporte suburbano y que cubren las rutas y puntos intermedios de colima a las poblaciones vecinas colindantes con jalisco y michoacán cuarto comuníquese este acuerdo al titular del ejecutivo y a los integrantes del consejo consultivo de transporte en el estado atentamente colima colima 6 de noviembre 2012 diputado rafael mendoza godínez se toma nota y se instruye a la secretaría loturna las comisiones correspondientes tiene la palabra la diputada gretel culín jaime con su permiso diputado presidente compañeros diputados ¿se entendía? ¿verdad? 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 con su permiso diputado presidente compañeros diputados mesa directiva del honorable congreso del estado de colima presente diputados gretel culin jaime yuleni yulene cortez león héctor insúa garcía jose donaldo ricardo zúñiga orlando linos castellanos gabriela benavides cobos luis fernando antero valle gina araceli rocha ramírez integrantes de la fracción parlamentaria del partido acción nacional diputados francisco javier rodríguez garcía y rafael mendoza godínez integrantes de la fracción parlamentaria del partido de la revolución democrática así como el diputado mariano trillo quirós representante único de la fracción parlamentaria del partido verde ecologista de méxico y el diputado marcos daniel barajas yesca representante único de la fracción parlamentaria del partido del trabajo de la quincuagésima séptima legislatura del periódico del periodo constitucional dos mil doce dos mil quince del honorable congreso del estado de colima y soberano de colima con fundamento en los artículos veintidós fracción una ochenta y cuatro facción tres y ochenta y cuatro de la ley orgánica del poder legislativo del estado de colima someto a la consideración de esta asamblea una iniciativa de acuerdo misma que se presenta al tenor de las siguientes consideraciones es del conocimiento general que apostar general que apostarle a la educación y a la tecnología resultan ser la base para un desarrollo de un país las sociedades contemporáneas prosperan en la medida que son capaces de incorporar el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico de la producción de bienes y servicios la ciencia y la tecnología son actividades a través de las cuales es posible llegar a un conocimiento aproximado y confiable realidad y sobre todo lograr su transformación en la procuración del bien común sin embargo en México no es una materia que se le esté dando la debida importancia por las autoridades competentes según Bernardo Olmedo Carranza investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM aseguró a un medio de comunicación nacional que la inversión destinada por México a ciencia y tecnología en los pasados 30 años es prácticamente inexistente en la medida en que el gobierno invierta en la educación y la tecnología se verá favorecido en su desarrollo tal es un ejemplo en los países que invierten más en ciencia y tecnología en su producto interno bruto como los Estados Unidos que es un 2.9% Canadá 1.74% Alemania 2.82% España 1.39% así como Italia 1.26% Francia 2.25% y Japón 3.26% Diversos indicadores internacionales han comprobado que el rezago de este importante rubro hace que los países menos hace los países menos libres y menos soberanos México logró por primera en el año 2004 colocar en su ley de ciencia y tecnología la obligatoriedad para el gasto nacional en el rubro de la investigación científica y el desarrollo tecnológico desafortunadamente en el Estado mexicano la federación entidades federativas y municipios a lo largo de su historia le han concedido poca importancia a este tema ignorando o menospreciando el papel que juega la ciencia y la tecnología para dinamizar el desarrollo integral de nuestras regiones y zonas geográficas un reflejo en lo anterior es que la inversión en ciencia y tecnología hoy en día es mínima disminuyendo en vez de crecer en los últimos años de acuerdo con la información proporcionada por la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República el gasto público nacional en materia tan solo alcanza el 0.43% del Producto Interno Bruto por muy por muy debajo de los países en condiciones similares al nuestro y cada vez más lejos del 1.5% mínimo deseable al que la comunidad científica aspira el artículo 25 de la Ley General de Educación establece que el ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa son sujeción de las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables concurrirá al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos el monto anual del Estado Federación entidades federativas y municipios destina el gasto en educación pública y en los servicios educativos no podrá ser menor al 8% del Producto Interno Bruto del país destinado de este monto al menos el 1% del Producto Interno Bruto la investigación científica y el desarrollo tecnológico en las instituciones públicas de la educación superior por su parte el artículo 9bis de la Ley de Ciencia y Tecnología previene que el ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa concurrirán al financiamiento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el monto anual que el Estado federación entidades federativas y municipios destinen en las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico deberán ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrán ser menor al 1% del Producto Interno Bruto del país estas disposiciones en el marco jurídico representan avances importantes pero son ciertamente insuficientes si para los gobiernos federal estatal y municipales no hacen lo propio para ajustarse a las nuevas reglas del gasto público para ciencia y tecnología las políticas públicas y los esfuerzos institucionales deben hacer énfasis en la participación de las instituciones públicas de educación superior donde se forman profesionistas en la dinámica de la generación y aplicación del conocimiento así como la responsabilidad del Estado en la financiación de sus actividades como la implementación de mayores programas de becas para la formación de profesionistas con vocación científica la falta de recursos económicos para la ciencia y tecnología se va reflejado en nuestros investigadores ya que en México existen alrededor de 45 mil 45 investigadores de tiempo completo mientras que en Estados Unidos asciende a un millón 412 mil 639 en Canadá 146 mil 324 en Japón 656 mil 32 etcétera por ello los gobiernos federales estatales y municipales tienen obligación a dedicar mayores recursos materiales y financieros a las ciencias y a las innovaciones tecnológicas y diseñar proyectos a largo plazo en estas materias definiendo acciones y programas específicos concretos medibles así como estrategias de evaluación de resultados con parámetros de rigor creatividad y excelencia sin embargo la inversión estatal y nacional se encuentra estancada y oscila en un 0.43% del interno bruto en promedio por lo que se requiera aumentarla hasta alcanzar los niveles provistos por el artículo 9 de la ley de ciencia y tecnología por ello es fundamental para el desarrollo del país incrementar para los años próximos el gasto en investigación y desarrollo experimental de manera acelerada mediante el establecimiento de una política a corto y mediano plazo que persiga un incremento en este gasto de por lo menos de 1% del producto interno bruto por lo anteriormente expuesto y fundado se propone el siguiente punto de acuerdo único se exhorta respetuosamente al titular del poder ejecutivo federal al titular del poder ejecutivo del estado a la cámara de diputados del honorable congreso de la unión y de esta soberanía para que en cumplimiento de lo dispuesto al artículo 9 bis de la ley de ciencia y tecnología concurran al financiamiento de la investigación científica y al desarrollo tecnológico que requiere este país y en el estado garantizando para el ejercicio presupuestario del año siguiente 2013 que el gasto en el rubro de investigación científica y desarrollo tecnológico sea mayor al 1% del producto interno bruto del país mediante la ampliación de las partidas financieras federales estatales y municipales y el fortalecimiento de los programas institucionales en esta materia en los tres órdenes de gobierno atentamente colima colima 6 de noviembre del 2012 diputada gretel culín presidenta de la comisión de ciencia tecnología e innovación gunavental diputada yulene yulene cortez integrante de la fracción parlamentaria de la acción nacional así como el diputado héctor insúa garcía y naraceli rocha ramírez diputado jose donaldo ricardo zúñiga gabriela benavides cobos diputado orlando lino castellanos diputado fernando antero vaya así como los diputados francisco javier rodríguez garcía integrante del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática marcos daniel barajas y es que representante único de la fracción parlamentaria del partido del trabajo diputado mariano trillo quiroz representante único de la fracción parlamentaria del verde ecologista de méxico diputado rafael mendoza godínez integrante del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática es cuanto diputado presidente tiene la palabra el diputado martín flores castañeda con fundamento en el artículo ochenta y siete de la ley orgánica del poder legislativo se pone a la consideración de la asamblea el punto de acuerdo que presentó la diputada gretel culín jaime recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que sabrá es el artículo ciento veintiséis del reglamento de la ley orgánica del poder legislativo que señala que albarán por una sola vez hasta cuatro diputados dos en pro y dos en contra tiene la palabra el diputado que desee hacerlo tiene la palabra el diputado martín flores castañeda con su permiso diputado presidente el grupo parlamentario del partido revolucionario institucional y del partido nueva alianza al escuchar la presentación del acuerdo me ante el cual se exhorta a los gobiernos federales estatal y municipal para invertir cuando menos el uno por ciento del producto interno en ciencia y tecnología y del análisis del documento que se ha puesto a consideración nuestra dada la importancia que tiene que ver el alcance para lo que se refiere al ámbito municipal que no es materia de acuerdo a la constitución de los municipios la educación ni la ciencia ni la tecnología y en virtud de las repercusiones que este exhorto tendrá porque además nos obliga a nosotros mismos como soberanía propongo que este acuerdo se analice delibere y discuta en la próxima sesión ordinaria para que los grupos parlamentarios del PRI y de Nueva Alianza analicemos los alcances financieros respecto al orden estatal que nos corresponde legislar es cuanto diputado presidente se pone a consideración de la asamblea la propuesta que ha hecho el diputado Martín Flores Castañeda le pido al secretario que acabe la votación tiene la palabra el diputado Francisco Rodríguez gracias presidente considero que el reglamento esto es muy claro y la petición del punto de acuerdo es para que se vote en esta sesión indiscutiblemente todos los diputados y diputadas estamos libremente en la disposición de presentar otro punto de acuerdo aunque sea semejante al que aquí está presentando por la diputada Gretel Cullin pero considero que se estaría violentando de alguna manera la normatividad interna al omitirse una votación de un punto de acuerdo del cual es solicitado que se vote en esta sesión y en ese sentido consideramos al menos la postura de un servidor es que se someta a votación el contenido y la respuesta de la propuesta de la diputada por lo tanto un servidor estaría hablando a favor del contenido de la iniciativa aquí presentada obviamente la hemos suscrito en su contenido y la suscribimos en su totalidad consideramos que es algo que en lo general en todos los estados lo acabamos de ver recientemente en la reunión de los congresos locales es un tema prioritario es una brecha que está ampliamente especificada en la federación y en el país son más de 345 mil millones de pesos que se tienen que ir avanzando y que hay metas específicas a nivel general estamos hablando al 2018 si el país no incrementa su porcentaje de inversión en educación estaremos sumamente retrasados y atrasados en este tema también es fundamental reconocer que para que eso se vaya avanzando se necesita crecer al menos por cada año un 15% en el presupuesto destinado a educación así mismo como el destinado a ciencia tecnología e innovación y también de las reflexiones que pudimos obtener en dicho congreso en dicha reunión es que también es fundamental que los estados vayamos asumiendo ciertas responsabilidades en materia de innovación y de tecnología y creo que considero que es también muy adecuado a tiempo presentarse precisamente en el marco de la discusión del presupuesto de egreso en este mes para que sea la ciencia y la tecnología un tema fundamental a valorarse en el presupuesto de egresos por lo tanto estamos y yo exhorto a la mesa directiva que se tome la votación de este punto de acuerdo en esta sesión con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la ley orgánica del poder legislativo decreto un receso y les pido a los integrantes de la comisión de gobierno interno que pasen aquí al frente que se tome de la ley de la ley Gracias. 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 Tiene la palabra nuevamente la diputada Gretel Culin Jaime. Con su permiso, diputado presidente, compañeros diputados. Se reitera el punto de acuerdo único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y a esta soberanía para que en cumplimiento lo dispuesto por el artículo 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología concurran al financiamiento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico que requiere el país y el Estado, garantizando para el ejercicio presupuestario del año siguiente 2013 que el gasto en el rubro de la investigación científica y el desarrollo tecnológico sea mayor al 1% del Producto Interno Bruto del país. Atentamente, Colima Colima, 6 de noviembre del 2012, diputada Gretel Culin Jaime, presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Gubernamental, así como la diputada Yuleni Yulén Cortés León, diputado Héctor Insúa García, diputada Araceli Rocha Ramírez, diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, diputada Gabriela Benavides Cobos, diputado Orlando Lino Castellanos, diputado Luis Fernando Antero Valle, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, diputado Francisco Javier Rodríguez García, así como el diputado Rafael Mendoza Godínez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, así como el representante único de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, así mismo el diputado Mariano Trillo Quiroz, representante único de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. Eso es todo, diputado presidente. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la presidencia, se preguntan las señoras y señores diputados en votación económica, si es de aprobarse el documento presentado por la diputada Gretel Kulinheim, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad de los diputados presentes. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la diputada Gretel Kulinheim. Instruyo a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. En el desarrollo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, señoras y señores diputados, a la próxima sesión pública ordinaria a celebrarse el día 13 de noviembre del presente año a partir de las 11 horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a clausurar la presente sesión. Hoy, siendo las 14 horas con 45 minutos del día 6 de noviembre del año 2012, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchas gracias. 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 Gracias.